Ibai, mucha pierna, mucha pierna, pero tienes que competir contra el fuerte aco mayor. En pierna y en booty. Te espero, Ibai. Llevo un mes entrenando en el gimnasio y os quiero enseñar el cambio que hemos tenido durante este mes, sobre todo levantando ciertos pesos o haciendo ciertos ejercicios. El señor Don Ibai Llanos está en proceso de ponerse más fuerte que el vinagre, así que vamos a ver qué es lo que ha conseguido en un mes de entrenamiento. Y desde aquí voy a intentar aportar mi visión para ayudar a todas aquellas personas que se encuentren en el mismo proceso de bajar de peso y quieran aprender para conseguir resultados. Así que vamos a ello. Algunos ya sabéis que durante estos meses atrás he estado entrenando a Grefg y he hecho vídeos mostrando el proceso de su cambio físico. Y bueno, pues lo veía natural porque, claro, yo estaba entrenando con él y iba mostrando su progreso. Lo que pasa es que ahora tengo que reconocer que me daba un poquito de cosa hablar sobre el progreso de Ibai porque, no sé, sentía como que, digo, ¿puedo hablar yo de este cambio físico o no puedo hablar, no? La verdad es que no sabía si subir este vídeo, ¿no? Ya he hablado un poquito del proceso de su cambio, pero no sabía si meterme un poquito más y hacer más vídeos al respecto. Me daba como, me daba cosa. Pero bueno, en vista de que muchos me habéis escrito que, por favor, que hablase de esto y me habéis dejado comentarios como, por ejemplo, este de por aquí, pues me ha animado. Y bueno, en el pasado Ibai también ha reaccionado a algunos vídeos míos, hemos hecho alguna cosa juntos, hemos hecho algún entrenamiento online a distancia y, bueno, como la conozco también personalmente, y quiero mandarle muchos ánimos y aportar, pues, todo lo que pueda. Me ha animado a hablar un poquito más de su proceso de cambio físico. Evidentemente, siempre desde el respeto. Y sobre todo con el objetivo, más bien, de ayudaros a todos vosotros los que estáis en ese proceso. Ibai ya tiene una ayuda fenomenal de su círculo de profesionales. Entonces, no es tanto para decir si tiene que hacer esto o tiene que hacer lo otro. Es más, para que viendo la historia de su progreso, os ayudemos a vosotros y yo pueda aportar un extra de información y de valor para aquellas personas que queréis bajar de peso, que queréis adelgazar y que necesitáis ayuda. Los que estéis en esa situación, yo recomendaría que os suscribáis a este canal porque tenéis un montón de entrenamientos, rutinas y consejos que creo que os pueden ayudar bastante. Al final, creo que con estos vídeos puedo ayudaros. En primer lugar, porque yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y también porque yo mismo he vivido ese proceso. No he llegado a tener un sobrepeso tan alto, pero sí que he llegado a tener un sobrepeso importante y he vivido en mis propias carnes lo que es bajar bastantes kilos de peso. Como he podido ayudar a mucha gente a que consiga resultados, su cambio físico, bajar de peso y demás, pues esa experiencia la puedo compartir con vosotros para que apliquéis lo que sí funciona y no hagáis los errores que comete la mayoría. Si además de todos estos consejos y vídeos necesitáis más ayuda, recordad que tenéis mi plataforma de entrenamiento FuertaFit en la que os voy a ayudar con el entrenamiento, la alimentación y mucha motivación. Os dejo el enlace abajo en la descripción. Hay una cosa muy importante, Valentín, y es que el primer día no enseñamos el gimnasio. El gym, vamos, enseñaros al gimnasio, Ibai. Máquinas de cardio, ¿vale? En la zona de cardio tenemos máquina elíptica, tenemos cinta de correr o de andar, aunque ahora mismo no creo que Ibai esté corriendo mucho. Está principalmente andando. Y tenemos también por aquí bicicleta estática. Son las máquinas, normalmente las principales de cardio que suele haber en los gimnasios. Y bueno, poder tener en casa estas tres máquinas de cardio pues está bastante bien. O sea, ¿para qué nos vamos a cañar? Está muy bien. Esta máquina que tienen aquí se llama jalón al pecho, que es para la espalda. Esta máquina de aquí también es para espalda, pero es un remo bajo. Luego también tiene máquina de extensión de rodilla, que es para cuádriceps. Y que a su vez también se convierte en una máquina para flexión de rodilla, que es para isquios. Luego también tiene máquinas de poleas. Y un mancuernero, que es lo que a mí me gustan las pesas ricas. Y vamos a ver cuánto peso tienen. 25 kilos, 25 kiletes de mancuerna de peso máximo, lo cual está bastante guay. A ver, las hay de 50 kilos, te quiero decir, pero está bastante bien. Tenemos un banco aquí. Un banquito. Y algo más, algo más, algo más. Multipower. ¿Qué pienso de este gimnasio? Pues que me parece increíble. O sea, poder tener esto en tu casa es alucinante. Pero al mismo tiempo que me parece increíble y que toda la gente que pueda tenerlo, pues que son muy afortunados. También os diré, para todos aquellos que estéis en vuestras casas y que a lo mejor es que no hay, no se puede. Deciros que no os preocupéis, que os podéis poner en forma sin tener todo este material. Podéis entrenar en casa, os podéis apuntar a un gimnasio si queréis. O sea, lo que os quiero decir es que no hace falta tener a tu disposición tanto gimnasio. Lo digo para que no os frustréis y digáis, no, es que yo no tengo tanto material, no pasa absolutamente nada. De verdad te prometo que te puedes poner bastante en forma entrenando en casa con muy poquito material. Puedes empezar con tu peso corporal y luego comprarte algunas mancuernas para darle más caña a los músculos. Te podría enseñar 200 cambios físicos de gente que ha entrenado en casa sin tener máquinas de gimnasio. Que oye, que a mí me gustan las máquinas de gimnasio y voy al gimnasio cuando me apetece y tal. Esto no es una guerra de gimnasio de sus casas. Lo que te quiero decir es que no te pongas excusas, que no te pongas limitaciones. Si quieres ir en el gimnasio, en el gimnasio. Si quieres ir en casa, en casa. La cosa es que entrenes y aprendas a hacerlo bien. Y que si no dispones de los recursos económicos o de lo que sea para ir al gimnasio o tener estas máquinas en casa, que no te agobies porque te prometo que te puedes poner en forma entrenando con poco material. De hecho, mirad. A ver si tengo por aquí. O sea, literalmente puedes empezar con peso corporal, con cosas que tengas por casa y luego si puedes ya invertir un poquito más, con unas mancuernas puedes entrenar prácticamente todo. Puedes hacerlo todo sin necesidad de máquinas. ¡Vamos, fotácolos! ¡No os pongáis excusas! ¡Entrena donde sea y como sea! ¡Pero entrena! Vamos en el calentamiento. Venga, ahí. Flexión de cadera para arriba. Vale, van a hacer jalón al pecho. Muy importante, siempre antes de empezar con un ejercicio, hacer series progresivas que se llaman. Si tú, por ejemplo, en un ejercicio te haces 60 kilos, no empieces directamente con los 60 kilos. Hay gente que solo hace el calentamiento de cardio, 5-10 minutos de cardio, y luego se pone directamente ya con los pesos a... Vale, si me hago aquí 60 kilos, pues tiro con 60 kilos. No, ponte primero, imagínate, 25 kilos, luego 35 kilos, luego 45 kilos, ¿no? Como que te vas acercando al peso real. Esas series no cuentan, no son efectivas, ¿vale? Pero te haces algunas repeticiones y eso ayuda a calentar el músculo, las articulaciones y a prepararte para el ejercicio. Hace un mes, pues tiraría un poco más de 39, pero yo creo que estaba por ahí. Ha ganado fuerza, eso es. Oye, buena técnica, buena ejecución, intencionalidad en el ejercicio, bastante bien. ¿Cómo me ha visto de técnica? ¿Me ha visto bien? Yo lo he visto muy, muy bien. La verdad es que la técnica que está haciendo en este jalón está bastante bien. Hay que tener en cuenta que acaba de empezar hace un mes y hay que ir poco a poco aprendiendo la técnica. De hecho, nos ha contado que ha tenido mejoras de fuerza, está levantando más peso. Y eso es principalmente por dos motivos. Primero, porque al mejorar la técnica te permite producir mejor la fuerza y al final levantar más peso, estás más seguro, controlas mejor. Y el segundo motivo es que una de las primeras mejoras que ocurren en el cuerpo cuando empiezas a entrenar es la mejora de la fuerza. O sea, el cuerpo es muy agradecido y mejora fuerza bastante rápido al principio. Así que uno de los primeros cambios que ha podido notar Ibai es esa mejora de la condición física, en este caso, en cuanto a fuerza. Puede subir bastantes kilos las primeras semanas y los primeros meses. Y esto sería una serie efectiva suya. Se nota esa intencionalidad, le está costando. Todavía le quedan algunas repeticiones en recámara, podría hacer más. Pero bueno, hay que pensar que en un principiante tampoco quieres ir mucho al fallo. Tienes que ir poco a poco, subiendo los niveles de intensidad. Ya que bueno, va bastante bien la cosa. Siempre la gente me pregunta, ¿qué peso tienes que utilizar? Bueno, pues tienes que utilizar un peso que normalmente no te deje hacer muchas más repeticiones. Que si te has marcado hacer 10 repeticiones, pues al final puedas hacer 11 o 12 o 13. Si te has marcado hacer 10 repeticiones y podrías haber hecho 20, esa serie no es del todo efectiva. Esto se llama repeticiones en recámara. ¿Cuántas repeticiones te sobran? Oye, a mí me han dicho que haga 10, me hago 10 y me sobran 2 más. Significa que puedes hacer 2 más y ya llegas al fallo muscular. Hay que moverse siempre en esos rangos de que te sobre 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones. Depende de un poco el objetivo que tengas. Pero si te haces 10 repeticiones pudiendo hacer 25, o sea, si haces las repeticiones así, terminas y luego tal, no estás sirviendo todo lo que debería porque no estás trabajando la intensidad necesaria. Así que tienes que terminar las series acordándote de toda mi familia. En plan, ¡ah! Que te cueste. No hace falta llegar al fallo en todas. De hecho, puedes mejorar sin tocar el fallo ni una sola vez en tu vida. Se puede usar a veces, otras veces no tiene por qué, depende de la persona y de sus objetivos. Pero lo que te quiero decir es que tiene que ser intenso, para que haya beneficios de verdad. Bueno, como habéis visto, llevo un mes en el gimnasio. Obviamente hay pequeños cambios, hay máquinas donde pues tiro 20 kilos más que antes. Ya no es tirar, sino hacerlo bien, con una técnica buena. Y eso es lo que más me ha motivado. Un mensaje muy importante que quiero dar a la gente que está empezando a entrenar, ya sea porque quiere bajar de peso o que quiere ganar más a un fular, sea el motivo que sea, esto que acaba de comentar Ibai es lo más importante al empezar. Tener un refuerzo positivo como pequeñas mini victorias de cosas que estás progresando. Por ejemplo, en este sentido, oye, he mejorado la fuerza porque antes me lo hacía con 40 kilos y ahora lo hago con 60. Oye, pues es que empecé haciéndome dos flexiones y ahora me hago seis flexiones. O sea, que vayas viendo que estás consiguiendo resultados porque eso refuerza que lo que estás haciendo está funcionando. El problema es que la gente cuando empieza a entrenar, las expectativas y esas victorias de las que estoy hablando, las buscan en la báscula, en cómo se ven delante del espejo. Y esto es lo importante. Los primeros cambios y los primeros resultados que vais a ver no son los estéticos, no son los del peso, no son los de cómo te ves delante del espejo. Esos cambios tardan más meses en llegar. Los primeros cambios que vienen, y que vienen muy rápido afortunadamente, porque el cuerpo es muy agradecido, son los cambios de la condición física, de la forma física. Estamos hablando de que el cuerpo en muy poquitas semanas mejora la fuerza, puedes mejorar tu resistencia, todo tu sistema cardiovascular, cómo te sientes, tu vitalidad, tu energía, que te cansas menos, mejoras el sueño, son muchas cosas, pero son más beneficios internos, fisiológicos, no son cambios externos. Los cambios externos de perder grasa y ganar más músculo, y verte así o verte asá, o pesar menos en la báscula, son cambios que requieren una recomposición corporal en el cuerpo. Requieren quitar grasa de aquí, añadir proteína en este músculo aquí, y esos cambios requieren muchísimo más tiempo que estos cambios de condición física que vienen en las primeras semanas. Así que si no te quieres frustrar, no pienses en los cambios externos, o sea, en las primeras semanas o primero o segundo mes, piensa más en estas mejoras de fuerza, que las puedas ir viendo y decir, oye, estoy progresando, eso te va a reforzar tu conducta para salir adelante y luego en un futuro llegar a esos cambios externos. Pero no te fijes en esos cambios externos en el primer mes. Y eso es lo que más me ha motivado. ¿Ves? Le ha motivado eso. No he fallado ni un solo día en el gimnasio. Me ha fallado en el gym. Muy bien. Enhorabuena. Dos cosas aquí importantes. La primera, no pasa nada si fallamos y no vamos a entrenar uno, dos, tres, cuatro días, los que sean. Es importante que todos los que estáis en este proceso entendáis que lo del ejercicio no es o lo hago todo o no hago nada. El ejercicio es acumulativo. Es decir, para ver resultados no tienes que hacerlo todo perfecto. Si te has planteado hacer cinco días de entrenamiento a la semana y son cuatro semanas, son 20 días de entrenamiento al mes, aunque hagas el 50%, que son 10 días de entrenamiento, vas a seguir progresando con respecto a lo que te pasa día si no haces nada, que son cero entrenamientos. O sea, que no tengáis tampoco el fustigarte de oye, no, es que he fallado X días. No, no has fallado X días. Piénsalo en positivo. Con respecto a tu otro yo del pasado que hacía cero días al mes, ha sido 10 días al mes. O sea, no pienses que te faltan otros 10 y que has fallado 10 días. No, no, piensa que has sumado 10 días en comparación con tu yo del pasado. ¿Vale? Ese mecanismo psicológico te va a ayudar más a seguir y además te digo yo, como licenciado en Ciencias del Ejercicio, que aunque hayas hecho el 50% de entrenamientos, esos 10 entrenamientos ya están sumando forma física y salud. Así que, buen trabajo. Y lo segundo que quiero decir es lo que está aquí diciendo, ¿no? Que tiene aquí ahora un gimnasio que lo tenía en su casa anteriormente y que no bajaba. Por eso os digo que al final es una cuestión de ese click mental y es una cuestión de que entrenéis como podáis, cuando podáis y donde podáis. En este caso, Ibai, en su pasado, tenía un gimnasio chulo en casa y no lo utilizaba. Yo conozco gente que tiene gimnasios más grandes todavía en casa y que no los pisan porque no se trata de tener esta maquinaria o esta otra, se trata de que hagas ese click mental en el que incorporas el ejercicio en tu vida, que es lo que le está pasando ahora a Ibai. Si os acordáis en los vídeos anteriores en los que hablaba del progreso físico de Ibai y de si podría o no conseguir resultados, os decía que Ibai en el pasado, por más recursos que tuviese, de dinero, de gimnasio y de todo, eso sigue sin ser suficiente. Lo importante es que tu mente esté alineada con el proceso, que estés en un momento de tu etapa vital en el que puedas hacerlo. Desafortunadamente, Ibai, en el pasado, ¿por qué no lo podía conseguir? Pues como os decía en aquel vídeo, que os lo dejo abajo en la descripción por si lo queréis ver, porque tenía mucho estrés, muchísimas cosas de trabajo, Ibai vivía una vida muy asquetriada en ese sentido y encajar este nuevo estilo de vida ahí le costaba un montón, pero es que es normal, nos pasa absolutamente a todos. Hasta que ha llegado ahora un momento y me hace muy feliz ver que lo están consiguiendo en el que han metido el ejercicio dentro de su día a día y como él dice, pase lo que pase, yo voy a bajar todos los días porque es mi momento de desconexión. Cuando eres capaz de hacer eso y meter el ejercicio en tu día a día es cuando vas a poder conseguir resultados. Así que, chapó, chavales, lo estáis consiguiendo. Así que, tenga que hacer lo que tenga que hacer, siempre busco mi momento para poder entrenar. Ahora sí que está en el camino. Perfecto, pero en vez de hacer un entrenamiento de 10, haces un entrenamiento de 8. Perfecto. Sin duda que es mejor que no hacer nada. Y vais siguiendo la filosofía del mejor hecho que perfecto e inculcándose a la gente porque al final es lo que funciona. Quiero decir que no es magia. En algún momento fallase o no viniese, tampoco me quiero flagelar. Eso, hay que ser flexibles. Pero sí que intento, dentro de mis posibilidades, si puedo venir, vengo porque además noto que me ayudas. Te sientes mejor. Sí, sí, totalmente. Bueno, aquí estábamos en... Pasamos ahora a la máquina de... Remo bajo para la espalda. Los cabrones me ponen, aquí tenemos al culturista no sé qué preparándose para... Bueno, lo que ha comentado, veo en TikTok un montón de gente que se mete con la técnica de otros, que critica a otros, que eres un novato, que no levantas suficiente peso. Tenemos que ayudar a la gente, no tanto criticar y más ayudar que algunas críticas pueden ser constructivas de cara a ayudar. Me refiero al hecho de que veo mucho ego y mucha superioridad moral en el mundo de TikTok, del fitness y en general. Y creo que debe haber más empatía y más ayuda al prójimo. Y sobre todo, más felicitaciones, más compañerismo y por supuesto que cuando alguien empiece lo va a hacer mal. Pero claro, tiene que empezar, tiene que aprender a hacerlo bien. Así que más ánimos, más empatía y menos machacar a la gente que la gente lo intenta hacer lo mejor que puede. En esta máquina, la diferencia principal con el jalón al pecho son los dos para la espalda. Lo que pasa es que con el jalón al pecho lo que estás haciendo es una tracción desde arriba con unas dominadas y en este tú estás haciendo una tracción horizontal. Ambos trabajan la espalda, pero como son ángulos diferentes, biomecánicas diferentes, pues trabajas más unas zonas u otras, por ejemplo. En este tipo de remo, la zona lumbar trabaja más porque tiene que aguantar que no se vaya hacia adelante. Luego también la posición de los brazos. No es lo mismo hacer un remo en el que llevas el codo aquí, que vas a estimular más el dorsal, que un remo en el que llevas el codo hacia arriba, que vas a estimular más el hombro posterior y la espalda alta. Ha mejorado fuerza gracias a la mejora de la técnica y a la mejora de la fuerza de sus músculos porque se ha podido subir más peso. La técnica, bien, para empezar. Si veis, cuanto más arriba llegáis los codos, más vais a estimular la espalda alta y el hombro posterior y si lleváis los codos más hacia la cadera, pues más el dorsal. Mira, ejemplo rápido. No tienes esta máquina porque no está en tu gimnasio o porque estás en casa, no hay ningún problema. Puedes hacer esto. Coges una macuerna, vienes aquí, palda recta, la macuerna aquí abajo y lo que haces es ¡pum! Remo. ¿Veis? Es el mismo movimiento, es el mismo patrón y haces este remo pero con la macuerna. Ese sería más paradosal y si quieres uno más para la zona posterior del hombro, pues entonces llevas el codo un poquito más abierto hacia los lados o un poquito en diagonal. ¿Vale? Pero no es lo mismo esto ¡pah! que esto. ¿Vale? Es una diferencia bastante grande. Pero como veis, lo podéis hacer en casa con algo en piernas o con algo que tengáis un par de defensa. ¡Toca pierna! Esto es extensión de rodilla que es para cuádrices principalmente. Ibai tiene piernas fuertacas, ¿eh? La verdad es que tiene fuerza en las piernas, ¿eh? Ibai tiene fuerza en las piernas. Probablemente vaya mejor de tren inferior que de tren superior a nivel de fuerza. En otras personas pasa al revés. Hay gente que está mucho más fuerte de torso que de tren inferior. Una cosa que suele ocurrir es que muchas personas que tienen bastante obesidad como cargan más peso que la mayoría de la gente y además es bastante peso, claro, al final, en los brazos y el resto del cuerpo no se nota mucho pero en las piernas todo el peso recae sobre las piernas. Por tanto, de manera indirecta el tren inferior en personas que tienen sobrepeso, bastante sobrepeso u obesidad, en muchos casos suele estar fuerte aunque no hagan ejercicio. Con estos vídeos me gustaría dejar claro que cualquier tipo de persona que está buscando un cambio físico y no lo consiga de verdad que no se sienta mal que no se sienta como si fuera un fracaso en su vida yo, amigos, he tenido todo a mi favor un entrenador particular capacidad económica para entrenar en mi propia casa una y otra vez si esto te sirve para motivarte y para tener un cambio gracias a nosotros hostia, de verdad, espectacular pero si no lo consigues amigo mío no pasa nada absolutamente nada. Esto sí que es algo muy importante y es que como veis Ibai no lo ha conseguido ni a la primera ni a la segunda está en proceso de conseguirlo puede que no lo consiga o puede que sí pero mira, os voy a hacer una cosa ya solo con que esté entrenando es una victoria aunque no consiga los resultados o las expectativas que él tiene en la cabeza o que mucha gente en la sociedad le demandan que tiene que conseguir y demás aunque no consiga nada de eso esto ya es una victoria porque esto le está generando muchos beneficios de salud y de forma física y también a nivel de salud mental pero voy a ir más allá todavía no os agobiéis con vuestro proceso de cambio físico con vuestro proceso de poneros en forma porque viene cuando viene hay personas que lo intentan y no lo consiguen y lo consiguen a la segunda o a la tercera o a la cuarta os podría contar la anécdota de muchos alumnos de Fuerta Fit me acuerdo por ejemplo del caso de Josefina que era una fuertaca que empezó a entrenar con Fuerta Fit tuvo unos problemas personales que hicieron que lo dejase y ya está mucha gente se hubiese quedado ahí diciendo va, he fallado ya no merece la pena pero en cuanto esas circunstancias personales mejoraron volvió otra vez a entrenar con Fuerta Fit y fue ahí cuando consiguió resultados o sea, empezó luego tuvo un parón de varios meses y luego reanudó otra vez porque en ese momento ya dio el click mental su entorno había mejorado las circunstancias personales ya sentía que tenía pues más facilidades para poder hacerlo y una mentalidad para poder hacerlo entonces lo que te quiero decir es que a veces a la primera no consigues esa mentalidad a lo mejor es a la segunda o es a la tercera y como caso de Josefina te podría contar un montón de alumnos y de gente que ha entrenado que pasa exactamente igual así que no te agobies si no has conseguido la primera no significa que seas un fallo no significa que tú no puedas conseguir esto ¿no? porque mucha gente ya dice guau es que entonces el deporte no es para mí yo no estoy preparado para esto mentira sí que puedes hacerlo lo que pasa es que tienes que ir construyendo poco a poco esa mentalidad ir ganando experiencia ir ganando herramientas porque Ibai ahora tiene más experiencia una mejor mentalidad más herramientas y eso le va a permitir que esta pueda ser la vez que lo consiga pues vosotros igual en la primera ocasión a lo mejor no lo conseguís pero tenéis que seguir intentándolo porque cada vez vais a tener más conocimiento más información más herramientas que os van a llevar a que estéis más cerca a conseguirlo evidentemente en vuestro entorno yo no os puedo ayudar porque no estoy allí pero con el tema de que aprendáis a hacer las cosas bien de entrenamiento, alimentación y todo eso sí que os puedo ayudar desde aquí además de manera gratuita para que empecéis y sepáis cómo hacer las cosas los que estéis empezando que estéis un poco perdidos os recomiendo que empecéis por mi clase online que la tenéis abajo en la descripción que es una clase en la que te hablo de entrenamiento, alimentación de cómo mantener esa constancia y esa motivación que tiene eso eso necesita unos truquitos ¿vale? que no es lo típico de a muerte voy a reventar la vida y no sé qué no en esa clase te voy a enseñar lo que necesitas sobre entrenamiento alimentación sobre cómo mantener esa motivación o esa constancia mejor dicho porque eso tiene unas claves y unos trucos que tienes que hacer así que nada espero que te ayude mucho para empezar link abajo en la descripción o sea yo la he cagado es que no la he cagado porque no es ni siquiera una cagada es que no es cagada es aprendizajes o sea que son cosas que pasan y hay que entender amigos que cada uno tiene su contexto su situación personal en su vida y que no conocemos por lo que pueden estar pasando ciertas cosas eso es ves esto que está diciendo Ibai ahora es información y experiencia que he ido ganando durante todas esas veces que ha fracasado que en realidad no ha fracasado no ha fallado pero todo eso han sido aprendizajes que le han permitido estar aquí ahora con esa mentalidad y el estar ahora aquí con esa mentalidad que ha ido ganando con la experiencia de todos esos aprendizajes que no fallos le van a permitir estar más cerca de conseguir resultados que me he pasado la máquina chaval se ha pasado la máquina de piernas si es que tiene piernas fuertes 77 kilos tercer peticiones yo creo que significa que me voy a los 90 Ibai mucha pierna mucha pierna pero tienes que competir contra el fuertaco mayor o sea te doy el segundo puesto pero el primero el primero no sé si te lo doy todavía tienes que superar al fuertaco mayor en pierna y en booty te espero Ibai te espero eh a ver que va a pasar aquí me vas a destronar tú a mi con las piernas podría eh si sigue así yo creo que podría tú dices Valentín que es el que más agujetas te deja y tal yo con el entrenamiento de piernas creo que tengo agujetas el 90% de las veces pero porque me motivo tanto que siempre voy al límite eso no está bien eh pero me motivo o sea me vengo arriba y digo venga más y termino siempre a muerte y al final luego estoy dos o tres días que digo si es que me cuesta caminar la próxima vez voy a levantar menos peso porque es que vamos o sea acabo con agujetas casi siempre soy un motivado ¿a quién le pasa eso también? está la gente que no quiere entrenar a piernas y luego estamos los que van a entrenar piernas y es que le damos tanta caña que luego no podemos ni caminar ¿qué tipo de persona eres? dime cómo entrenar piernas y te diré quién eres ya no quiero estar fuerte chaval yo lo que quiero es dormir bien la verdad oye pues el ejercicio ayuda mucho el ejercicio ayuda mucho a mejorar la calidad de sueño y la salud en general no solo la salud física sino también la salud mental o sea que tú luego estés bien para tu trabajo para tus relaciones de pareja de amistades lo que sea o sea al final tener un cerebro funcional activo te va a ayudar a nivel de rendimiento cognitivo en todo lo que tienes que hacer y si te dedicas al trabajo que sea o proyectos de lo que sea cuanto mejor estés de salud física y mental más te puede ayudar en ese rendimiento de trabajo flexión de pierna es isquios ¿vale? la parte posterior de los muslos si no tenéis esta máquina lo que podéis hacer es en el suelo con una toalla ponéis la toalla en los talones vais boca arriba ponéis la toalla en los talones y traéis los talones hacia atrás esa flexión de la rodilla la hacen los isquios bueno pues Valentín entrenamiento completado espero que os haya gustado la diferencia ¡buen trabajo! no es muchísimo tiempo un mes pero se van notando cositas en el tema de la alimentación lo estoy cumpliendo bastante pero es verdad que ahí a veces pues por tema de tema importante cena con el otro puedes saltarte un poquito más la dieta tema importante la alimentación y pensaréis que ahora os voy a decir si no hacéis la alimentación todo esto no sirve para nada no, no os voy a decir eso os voy a decir todo lo contrario os voy a decir que aunque sigáis una mala alimentación ya solo con entrenar estáis consiguiendo mejoras de forma física de condición física y demás esto evidentemente no os lo digo para que llevéis una mala alimentación ¿eh? no saquéis de contexto mis palabras ¿eh? os lo digo porque muchas veces la gente piensa que para conseguir un cambio físico tienes que empezar con dieta con ejercicio con dejar de fumar con o sea con todos todos los hábitos nuevos todos a la vez y eso normalmente no suele funcionar porque al final el cerebro tiene que ir acostumbrándose a un hábito cada vez no puede hacer cinco a la vez entonces yo a la mayoría de la gente le recomiendo que empiece poco a poco y que si tiene que elegir un frente o un hábito elija el del ejercicio porque haciéndolo el ejercicio ya tienes mejoras de forma física y de salud y te predisponen luego a empezar a comer mejor por ejemplo te puedo contar el caso de Arnau que es un alumno de Fortafit que bajó muchísimo de peso y empezó solo con el ejercicio solo hacía ejercicio porque había pasado una mala época no se podía enfocar en tantas cosas a la vez y dijo bueno voy a empezar con el ejercicio eso ya le ayudó anímicamente le ayudó a ir mejorando fuerza, resistencia y demás y cuando ya estaba preparado pues empecé luego a meter el tema de la alimentación es decir que para progresar y conseguir resultados no tienes que hacerlo todo a la vez puedes empezar solo con una mini batalla la del ejercicio pues voy a intentar hacer 15 minutos de ejercicio todos los días y evidentemente en cuanto vayas metiendo más cosas de la alimentación pues más vas a progresar evidentemente pero como siempre decimos todo suma mejor hecho que perfecto sigue esa filosofía que es la que te va a dar resultados de verdad y la que le está empezando a dar resultados a Ibai en el tema alimentación no estoy apretando tanto como en el gimnasio porque en el gimnasio no he fallado ningún día y en la alimentación pues hay pequeños días o pequeños momentos donde puedo fallar claro es que cada uno además tenemos nuestra lucha a unos nos cuesta más el ejercicio a otros más la alimentación si Ibai hubiese empezado este mes además de con el ejercicio con una dieta súper estricta y tener que seguir algo al pie de la letra y al milímetro probablemente lo hubiese dejado porque es lo que le pasa a la mayoría de la gente entonces empezar de manera flexible mejor hecho que perfecto todo suma y demás te va metiendo en esa dinámica y cada vez lo vas haciendo mejor pero de manera progresiva sin obsesiones muy bien Ibai entrenar fuerte cuidarte pero también disfrutar y que yo note que es algo que pueda mantener durante 10 años y que no esté ahí cenando con el cunagüero y yo me pida que buena filosofía muy bien Ibai tiene que ser sostenible tienes que poder mantenerlo de por vida piensa una cosa cuando tú te quieras poner en forma quieras bajar de peso lo que sea y vayas a elegir un plan de ejercicios o una dieta o yo que sé lo que sea pero pregúntate oye esto que voy a hacer ahora lo puedo mantener durante las próximas 2 semanas si vale luego pregúntate y lo puedo mantener durante los próximos 2 meses uff igual ya me cuesta más porque me voy a morir de hambre y tal pero bueno 2 meses lo mantengo pregúntate luego lo puedo mantener durante 2 años ahí probablemente ya digas wow no imposible voy a estar muriendo de hambre y entrenando como un auténtico loco no 2 años no pues si no puedes mantenerlo 2 años no lo empieces porque vas a fracasar porque no lo vas a hacer entonces planteate cosas que sí que puedas mantener durante los próximos 2 semanas próximos 2 meses y próximos 2 años porque será eso lo que de verdad te dé tu cambio físico y que consigas ponerte en forma una dieta súper estricta durante 8 semanas si la vas a dejar si no la puedes mantener porque te estás muriendo de hambre y demás va a ser todo malo para tu salud no vas a conseguir resultados y vas a acabar frustrado así que Ibai lo está haciendo muy bien y ha ganado masa muscular lo más importante que puede hacer alguien cuando está empezando a entrenar es ganar masa muscular y ganar fuerza independientemente de si se mueve la báscula o no de hecho mucha gente que empieza a entrenar se pesa al mes y dice oh peso lo mismo o peso un poquito más no pasa nada a lo mejor has perdido un poquito de grasa y has ganado un poquito de músculo y por eso no has bajado la báscula a 5 kilos don't worry no pasa nada de hecho es hasta positivo que hayas ganado masa muscular y fuerza así que no te obsesiones con la báscula que además en el primer mes y segundo mes es que no primero vienen los cambios internos de condición física y de forma física y luego los externos de composición corporal esos tardan más en llegar no te apresures despacito y con buena letra voy a comer 5 kinder bonos ¿me entiendes? te voy a llegar a casa y va a ser 5 kinder bonos pastel de manzana y yo creo que incluso va a haber huesitos de estos ¿sabes? el mítico huesito bueno lo primero darle la enhorabuena a Ibai y a Valen su entrenador lo estáis haciendo genial muchísimo ánimo creo que esto también puede motivar a muchísima gente a hacerlo desde aquí yo voy a intentar ayudaros todo lo posible a distancia que aunque estemos a distancia realmente estamos juntos estamos cerca así que te dejaré por aquí y abajo en la descripción rutinas de entrenamiento mi clase online para que empieces a saber cómo entrenar comer y mantener la motivación quien necesite más ayuda mi plataforma online de FuertaFit voy a intentarlo de todas las maneras posibles pero que por lo menos pueda decir que el mundo cada vez está más fuerte ponedme en los comentarios que os ha parecido este vídeo y que más queréis que haga nos vemos en el próximo pero hasta entonces a ponerse más fuertes que el que nada le regal hasta • la jak 9 ha